Así es, bueno, desde el Instituto con las trabajadoras sociales del equipo vienen trabajando ya con esta vecina desde hace unos años atrás y bueno, hoy el pedido concreto de esta vecina es que la ayudemos con chapas, cosas que le hemos manifestado de que sí, le íbamos a estar ayudando, pero que no teníamos hoy el presupuesto para poder hacerlo y que nos iba a tener que esperar, debido a que tuvimos el mes pasado situaciones con incendios que tuvimos en la ciudad y que desde este instituto también salimos a comentar la situación que estaba pasando y que tuvimos que asistir a todas estas familias ayudándolos en poner su vivienda nuevamente en condiciones para que puedan ingresar con materiales, con pintura, con puertas, ventanas, vidrios, materiales eléctricos, etcétera, etcétera. Así que producto de esto consumimos el presupuesto que teníamos destinado para las ayudas económicas a las familias y le hemos manifestado que tenía que esperarnos a que recibiéramos nuevamente el ingreso de los fondos de slot, que es lo que nosotros destinamos para la ayuda. Y bueno, hoy tenemos esta situación en donde esta vecina ha tomado esta decisión de llegarse aquí al instituto y hacer esto, cosa que no compartimos para nada, no vamos a aceptar este tipo de actitudes porque el instituto siempre tiene las puertas abiertas, escucha a todos los vecinos, trabajamos con todo, con el área social y damos una respuesta. Así que la verdad que lamentamos mucho este tipo de actitudes que toman los vecinos y no vamos a aceptar estas actitudes. Sí, el instituto estuvo trabajando anteriormente con ella, la asistió con ladrillos, cemento, otros tipos de materiales, y ya venimos trabajando con ella. Pero bueno, por eso te vuelvo a reiterar, me parece que no es la metodología y las formas que ha optado hoy esta vecina de hacerlo, y nosotros no compartimos porque, te vuelvo a reiterar, siempre atendemos a todos los vecinos, trabajamos con el área social, tratamos de encontrar una respuesta a todos porque la necesidad la tienen todos los vecinos de Villa María, como la tiene ella, como la tienen todos los vecinos, y los recursos siempre son limitados y tratamos de poder acompañar a aquellos que tienen una extrema necesidad. Y las familias que sufrieron los incendios tuvieron una extrema necesidad y ahí la gestión del Intendente Castelo tuvo para poder acompañarnos. Así que nosotros no vamos a aceptar este tipo de reclamos porque se tienden a extorsivos casi este tipo de reclamos y en la manera que lo hacen de venir a encadenarse para que le den una respuesta. Gracias. 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 Gracias.